Muy buenas a todos, otra vez aquí estamos, bueno otra vez, primera vez, estamos aquí en nuestro primer vlog, vlog diario Hoy no se va, hoy mi vlog no se va a tratar tanto de lo que he hecho en el día o lo que hago en el día Sino mal les va a servir como para explicar, me va a servir como para explicar la temática un poco del canal Bueno, como ya se sabe esto va de dos diarios, estoy jugando GTA, o sea Les prometo subir video cada día sin falta, estén atentos y suscríbanse a mi canal, se los agradezco, nos vemos en nuestro vlog de mañana